Este 19 de enero se presentó la última función de Santiago Amíl en las Condes. Se trató de Shukshin Stories, montaje ruso con personajes genuinos y directos que transportaron a los espectadores a un viaje de comedia, simplicidad y sabiduría popular. Sin embargo, este no fue el único espectáculo que recibió el Teatro Municipal de la Comuna. Desde Holanda llegó Opening Night, obra que muestra la crisis de una actriz de teatro en los días previos al estreno de su obra. Luego fue el turno de Ciudad Edipo, que llegó desde Alemania bajo la dirección de Stefan Kimming. La carta chilena estuvo a cargo de Otelo, donde el consagrado Jaime Lorca entregó una versión en teatro de marionetas de uno de los principales clásicos de Shakespeare. De esta manera, Santiago Amíl cierra esta temporada presentando cuatro montajes de primer nivel en la comuna, posicionando a las Condes como uno de sus principales escenarios para difundir la cultura y las artes.